Directamente de la casa de Santa Marta para el mundo Llegaron los animales señores Sábado no hay gaga El domingo si Dios quiere Damos activo Santa Marta 2019 Falta bendiciones Cuéntame mi amor como te sientes Ese cansancio Ese cansancio Vale la pena Vale la pena el sacrificio Cuéntame Dándole gracias a Dios No gracias mi señor Saludos a todos los victorianos Saludos mi corazón esperando su apoyo Agradeciéndole a toda la gente que me está acompañando Y esperando a todos los que no han llegado todavía Pero sé que llegará Gracias, gracias y gracias Marta cuéntanos de mañana Mañana si Dios quiere Señores estamos en vivo Ustedes saben como es Marta cuéntanos Hoy inicia el petróleo Si Dios quiere Entonces mañana tenemos gaga si o no Confírmanos eso Nosotros iniciamos el petróleo Y mañana vamos Después de las nueve de la noche Vamos a iniciar un gaga Ay mamá Ah entonces va a venir acá Ok ok El domingo Tuvimos que cambiar el sábado Por el domingo El domingo Porque Para coordinar algo Porque tenemos una sorpresita por ahí Queríamos que esa persona nos acompañara Ah ay 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 ayата Entonces Él no podía O compromiso Tu sabes Ya previo Él no podía venir Día sábado Pero Si Puede acompañar el domingo Entonces Señores Esto se va a encender Se lo aseguro Como toda la noche Aquí es brillo normal, dulce Y parece en petró Porque de verdad Todo el mundo prendido en candela Mucha energía Mucha actividad Lo importante es cuando tú haces algo con el corazón Es que la gente En realidad Yo no me puedo quedar de la gente Porque hay mucha gente que me ama Y se dice que nadie profeta en su tierra Pero A los que piensan que no me aman Porque ellos me aman Lo que pasa es que ellos me aman tanto No pueden estar cerca de mí Porque ya su debilidad sería terrible Oh, gracias misericordia Vamos a agradecer a esa gente que te han acompañado Malta, que han salido de lejos Vienen aquí a apoyarte Le agradezco mucho al Efe Le agradezco a Gran Boa Le agradezco a Mayor Le agradezco Al Brujo Chichi del 6 Sí, sí, sí Que ha apoyado masivamente Le agradezco a Igual Calle 13 Igual mi amor Te amo Sin temor Sin temor Me agradezco a todos Que no lo han mencionado Porque si tanta gente Y Dalila Mi vida Te quiero Le agradezco a todos Padrino Te estoy esperando No sé qué te pasa Que no han llegado Y a todos los que no han llegado Son tantos que no sé Lo estamos esperando Lo estamos esperando Lo estamos esperando La gente de San Pedro Que hagan pretencia Que todavía no hay Señores Los que faltan por llegar Que lleguen Que esta vaina aquí está prendida En Candela Consuelo Mis hijos de Consuelo Los amo a todos Oh, gracias misericordia Los amo a todos La gente de Consuelo Ustedes saben que ustedes son especiales Vamos a tener un recorrido Para Lechuga el domingo Los consueleros Que sean presentes Señores Oigan bien Esto Todavía hay animales aquí Vengan con su funda No es así mamá Tenemos confirmación Que desde el Seibo Va a venir una persona Señores Esta noche Tenemos sorpresa Esta noche Tenemos sorpresa Vengan Frenen Que hay sorpresa No bulto No bulto Mamá Veo que cada año Que pasa Tú vas haciendo historia Con tu humildad Con el respeto Y el cariño Que tú le tienes A tu gente La gente te aclama Te apoya Te respetan Se dice Hay una cosa El amor Es la única cadena Que hay Si tú tienes amor Tú atas Porque a veces El que te tengan temor Es una cosa Y el que te amen Es otra Correctamente Comprende Entonces Hay que Hay que tratar De que uno No todo el mundo Te va mal Porque no todo No todo el mundo Está de acuerdo Con lo que tú haces Con lo que tú eres Y a veces Ellos dicen No amarte Porque ellos Ellos quieren ser Como tú Pero entonces No se dedican A la obra No tienen Devoción No tienen fe No hacen lo que Tienen que hacer Entonces se dedican A la palacia A dedicarse A hablar A criticar A hablar mal del otro A hablar del otro Y cuando tú Tú no pones atención A lo tuyo Y tú te dedicas A vivir la vida Juna Tú no vas a progresar Nunca Gracias a la misericordia Marta Antes de despedirte Le voy a dar un close up Para que vean El equipo tuyo De trabajo Que la gente No le quiero agradecerle A toda mi gente De mi equipo De trabajo Porque sin ellos Yo siempre Yo no Yo con mi gente Siempre fiel Ahí hay gente Desde el inicio Que eso es lo importante Y también una cosa El domingo Para toda la gente De aquí de Romana Y los que no son de Romana Vamos a tener guagua Para transitar Van a ver guagua Y por favor Traten de llegar temprano Para que vayan tomando Importante Nosotros a partir De las nueve de la mañana Nosotros vamos a estar Estendidos aquí Señores Escuchen bien A partir de las nueve de la mañana Estamos ya Prendidos en candela Vamos a estar Haciendo entradas Oh gracias Visericordia Oh gracias Oh gracias Él me confirmó Que venía A partir de las diez De la mañana Gracias a la Visericordia Entonces ya cuando Él llegue Que estemos todos reunidos Entonces vamos a partir Todos Vamos a pasar Por Guaymate De Guaymate Nos vamos Para Lechuga De Lechuga Vamos a Beucal Y de Beucal Vamos a Platanito A la mate Y al cementerio Y vamos a frenar Guaymate también Oh pero tú sabes Que es el que no pasa Por Guaymate Oh gracias Santa Marta la dominadora A mi patrona A mi madre Oh gracias Gracias Misericordia A todos los servidores Le digo Mantengan su fe El que no puede Prender un velón grande Prenda una vela El que no puede Prender un velón pequeñito Prenda una vela De cinco pesos De dos pesos No importa Prenda hasta un dedo Pero prenda Pero prenda Prenda El brujo que no le lleguen Tres gente un viernes No se preocupe Que el mal te le van a llegar Gracias a la misericordia No le pare a nada Y dile pa'lante Gracias a la misericordia Cuando usted se sienta desválido Menga una cubeta Y échale almonía Oh gracias Señor es un punto Que mamá le está dando Es un punto Repite lo último Que no se escuchó Usted Orina un lunes La noche entera Oh gracias Y luego le echa almonía Por florita Y ruda Esa gente Que se sienten Que su negocio Está decaído Que su alcalde Le están tirando Oh gracias Y él es en su puerta Oh gracias misericordia Y el próximo viernes Entonces usted hace un baño Con el higre Le echa a mi el diabeja Un molino Y me freco rojo Y entonces usted Atera Usted se va al mercado Y compra un poquito De tierra en el mercado Porque ahí fluyen mucha gente Y le echa esa tierra Como el polvo y lo viena Y van a ver Que las cosas le van a fluir Pero siempre con la fe Adelante Porque la fe Mueve montañas Gracias a la misericordia La fe Es que te mantiene Gracias a la misericordia Yo vivo por obra Y gracias De la fe A Dios primero Y luego a los misterios Santa Marta Gracias a la misericordia Bueno nos despedimos De mamá Mamá La palabra clave Para los guetorianos Vectoriano Ustedes saben que todo el tiempo Tenemos que mantenernos firmes Rompe Rompe Señores Tuvimos ahora mismo Con Santa Marta La dominadora Para el mundo Recuerden Mañana Sábado Petró A meter Brian el brujo Ahí estamos De la bruja La mayor Sin temor Cedeño Saben siempre apoyando a todos los grupos que hay en este mundo Para mi Bendición para todos los grupos Que me dan comida Que es eso que yo vivo Tengo que darle bendición a todos los grupos Gracias a la misericordia Tenemos a Tibule El gagal de Tibule Señores Que va para la calle Así mismo Va para la calle este año Y yo quiero que el firmase me doy una guagua Para el gagal Para el 16 de mayo El año que viene Para todas las familias Me votan por él Gracias a la misericordia Dame la luz bro Señores La moringa La moringa Ese equipo que no se queda por parte Tenemos la moringa aquí Ya ustedes saben Sin temor El bro Dame la luz Ya Señores Estamos activos Estos son el equipo Que conforman a mamá Bro Dame la luz ¿Qué es lo que es? Activo Ya ustedes saben Rompe